Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, profesor, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Muy temprano para escuchar reggaetón. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo nos encontramos? No, esa canción está muy fuerte. Muy asustada. No, ¿por qué? ¿Asustada por qué? Por el temblor de ayer. Y también desvelada porque no dormí. Se entiende, se entiende. Sí, por ahí me recibí un par de mensajitos de sus compañeros, compañeras que... ¿O no pueden tomar clase? Se les quedaron sin luz, se desvelaron, crisis nerviosa. Aquí es cuando se agradece vivir en un rancho, la neta. Bueno, en un pueblo. Sí, ¿tú dónde estás? Si no es sin discreción. En Ixtapaluca, en el Estado de México. Ah, ok. Entonces, cuando tiembla o así, pues la ventaja es que puedes salir al patio y no hay tanto desastre como en la ciudad que ves la desesperación de todas las demás personas. Sí, lo pasó yo aquí bastante fuerte y mucho pánico de repente. Sí, 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 ¿no? Y además porque nos estamos ya... Parece que sí es cierto que septiembre es sísmico, ¿eh? Ojo, es tanto el pensamiento colectivo de que nosotros mismos provocamos ya los temblores. ¿Podría ser eso? ¿Han escuchado esa frase de la mente? Es muy poderosa. Sí. Y de la atracción, ¿no? Sí, la ley de la atracción. Nosotros ya estamos... Sabemos que llega septiembre y estamos invocando, pidiendo y no al mismo tiempo que tiembla. Y ya ven, ayer templó. Y curiosamente tembló el mismo día así como tembló hace cuatro años. Y hasta hubo luces, era una noche también lluviosa. Casi, casi igual, ¿eh? Entonces, ¿nos espera algo igual el mismo día del simulacro? Ay, no. No, pues imagínense, ¿ustedes dónde estaban cuando ocurrió ese 19 de septiembre hace cuatro años? Estaban en la prepa, ¿no? En el bachillerato. En la preparatoria. Sí, en la preparatoria. O iban, o iban camino a, ¿no? Ese día estuvo impresionante. Sí, yo recuerdo mucho, yo estaba en la facultad. Y a la hora del simulacro yo estaba dando clases. Se me hizo muy chistoso, ¿no? Recuerden que, pues ya, creo que a partir de ese día ya tomamos más en serio los simulacros. Pero ese día, antes de que temblara, a la una de la tarde, pues el simulacro suena. Yo, pues le pido a mis alumnos que salgan y todos, ja, 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 jiji, jiji. Todos caminando como, este, borreguitos. Muy lento, muy, todo muy, este, calmado. O sea, el chiste. Y ahí en la facultad de ingeniería, cuando hay eventos de simulacro, pues nos dicen el tiempo, ¿no? De reacción y entonces desalojaron todo el edificio o por lo menos los, 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 los pisos que desalojan en un tiempo récord de cuatro minutos. Un buen tiempo, profe. Mucho tiempo. ¿Ya para qué bajas? Mejor quédate en el salón. Un poquito después, pum, que llega el de la verdad. Un poquito después, sí. Este, a la una de la tarde, la alerta sísmica obviamente sonó cuando ya estaba temblando. No, 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 qué cosa tan impresionante. Ahora sí, los, los, sus compañeros ya de aquel entonces, o es los chicos, bajaron en el tiempo récord, creo que de un minuto. O sea, ahora sí, ahí sí corrieron, estaban shockeados, lloraron, se abrazaron, no entendían qué cosa estaba pasando. Porque uno, porque incluso por ahí, no sé si llegaron a ver los videos del temblor en la Facultad de Ingeniería. Hay uno muy chistoso. No, profe, no llegamos a ver nada. ¿Quieren verlo? Sí. Sí, a ver, a ver, a ver. A mí me da mucha risa porque llegan a, llega a comentar ahí que dice, así, textual, lo voy a decir, y espero que no se molesten, dice así, textual. Mejor lo vemos, que a lo mejor no les gusta que los profesores digan malas palabras. Sí. Sí, sí, no, a mí sí me gusta, es muy divertido escucharlo. Sí, bueno, aquí está, ya lo encontré, déjenlo, abro. O sea, es cuando está temblando, cuarto piso, es que ustedes no han ido a la Facultad, ¿verdad? No, yo no la conocemos. No la conoce. Yo sí, ya fui. Ah, qué bueno, pero ya, o sea, el edificio principal, no el anexo, el edificio principal. Sí, pues ahí nos tocó ir a recoger las credenciales. Ah, muy bien, a ver, entonces, dejen, ahorita veo cómo lo comparto y me ayudan verificando que sí se escucha el audio. Vean qué cosa, qué crisis. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí les bajo. Vamos a descuidar el silencio. Vamos a descuidar el silencio. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Lo bajamos? ¿A la tecnología? ¿Bajo? Hay que ir caminando sellado. Güey, qué poca madre. ¿Por acá? Ven que le ven, ven, ven. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Le besó o no, profe? ¿Eh? Leve. En prepa uno, yo estaba en los últimos, bueno, en el segundo piso. Y cuando empezó a temblar, empezaban a trenar poco a poco los vidrios. Entonces nos tuvimos que cubrir porque todos empezaron a reventar. Y ya cuando bajamos, aún así seguía temblando. Y este, a una chica sí le cayeron un poco de vidrios y traía como, pues en el cabello. O sea, no le pasó nada, pero sí traía vidrios en el cabello. Sí, pero, sí, o sea, no, se estuvo, ahí en la Facultad de Ingeniería, ese día se sintió, este, increíble, o sea, espantoso. Y a mí me da mucha risa ese video porque dice, el chico, ustedes escucharon que dice, puta madre, el me, que estaba muy cañón el megasimulacro. Pero no, ese no era un megasimulacro, ¿eh? Era tanta la crisis creo que de su compañero que creyó que era eso, era, era un simulacro. Sí, yo, por ejemplo, en prepa cinco que a mí me tocó. Perdón, perdón, bueno. Sí, 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 en prepa cinco. Estaba en prepa cinco y ya era mi última clase, yo iba en la mañana. Entonces, yo estaba, estaba meditando, no estaba durmiéndome, estaba meditando la clase. Entonces, siento como que mueven mi silla. Y en ese momento yo creí que todos sintieron lo mismo. Entonces, yo nada más dije, está temblando. Y me bajé tranquilamente, no había pasado nada. Y me volteo a ver y no hay nadie de mi salón siguiéndome. Entonces, me regreso porque yo ya estaba ya casi en el patio. Me regreso, oigan, está temblando. Todos estaban choqueados, nadie hizo nada, nadie se paró. Entonces, ya hasta que yo les empecé a decir, oigan, sálganse, se está poniendo fuerte. Y entonces ya empecé a sacar a los de mi salón. Pero lo malo no es que estaban choqueados, es que los del segundo piso bajaron como una oleada. O sea, aventando y empujando a todos. Entonces, sí estuvo muy fuerte por la reacción de la gente. Entonces, muchas personas, la profesora que fue la que estaba ahí más cerca de irse, se quedó dentro del salón. Todo el sismo se lo aventó dentro del salón. Entonces, todos estaban temblando. Yo mantuve la calma porque alguien tiene que tener prudencia dentro. Pero sí estaba espantado, muy fuerte estuvo. Sí, estuvo muy fuerte, se sintió impresionante. Una cosa curiosa, ¿no? Digo, yo no sé, ustedes creen las coincidencias. Ya nos pasó hace cuatro años, ¿no? Tembló el mismo día, el 19 de septiembre, así como ocurrió en el 85, ¿no? Que es una fecha que no tenemos memoria, ni yo ni ustedes, porque yo nací dos años después. Pero, pues, las imágenes o lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, pues ya tenemos ese referente, ¿no? Y es lo que yo decía, ¿no? Al principio como que ni le tomabas mucha importancia, porque no habíamos experimentado un sismo de esa magnitud, o por lo menos con esa sensación. Y ya a raíz de eso, pues por lo menos creo que ustedes ya son más conscientes del poder, de la fuerza de un sismo. Y, pues, el día de ayer, pues, qué cosa, ¿no? Sí, y como se dice en el chat, cuando pudimos salir de las instalaciones, galería se había como fracturado por dentro y el edificio de enfrente se cayó y estaba muy fuerte. Eso, por culpa, sí se vio bastante daño por ahí. Sí, ya recuerdo qué edificio. Sí, yo me acuerdo que yo pasé por ahí. A buscar unas herramientas, a buscar, pero, sí, es una cosa. Pero, bueno, no se espanten, no sé ustedes qué crean, sí, sobre este tipo de cosas. Ya no piensen en los sismos en septiembre, porque a lo mejor estamos aplicando la ley de la atracción. Piensen mejor en otra cosa, en que México sea campeón del mundo, en que, no sé, en algo mejor para nosotros. Que si llega septiembre y ya. El huracán, profe. No, no, por favor. El que se está formando para Taiwán. Si llega a tocar Taiwán, valió a ver los microcontroladores y no sé. No, no se preocupen. Eso lo resolvemos. Si Taiwán no puede, nosotros lo haremos. Ya llevamos dos años de escasez, así que vamos para más, yo creo. Sí, no, también está ahí. Ya ven, ustedes, y ustedes quieren estudiar ingeniería y ingeniería y no hay microcontroladores. Es hora de hacerlo. Pues sí, ya nos tardamos, ¿eh? Pero bueno. Este, ahí queda la experiencia una vez más de un sismo el mismo día que hace cuatro años ocurrió y que casi, insisto, casi con las mismas características. Pero, en fin. ¿En qué nos quedamos? Ahora sí, regresando a temas menos agradables o más agradables. Vimos el prólogo del libro y estábamos, nos dejó una tarea de describir nuestro cuarto y contar una historia acerca de un objeto de nuestro cuarto. Ok, muy bien. Estabas platicando un poquito sobre el prólogo de La Cocina de la Escritura, de Daniel Cassani. Sí, vimos ahí un poquito de un avance de la lección magistral o algo así que nos habla y nos explica Cassani, ¿no? Que lo primero que hay que pensar a la hora de describir un texto, pues es en la legibilidad. Legibilidad en el sentido de la letra, de la tipografía, ¿sí? De la presentación de un texto. Y también habla, si no mal recuerdo, expliqué un poco este asunto de la legibilidad en el sentido ya de la construcción de las oraciones, este, elementos ya más propios de la redacción. Es el que, en el que, bueno, que consiste en estas ideas en que el texto se lea con facilidad. O hacer uso de un lenguaje sencillo, objetivo, preciso, qué sé yo, ¿no? Es lo que estaba ahí tratando de explicar, o lo que trata de explicar Cassani en esa primera lectura. Y ahí nos quedamos. Evidentemente, pues yo les platiqué o les expliqué los primeros temas del programa de una manera muy sencilla. Estuvimos ahí viendo un par de capturas de Facebook, ¿no? Discutiendo este asunto de la oralidad versus la escritura, ¿no? De, es bueno escribir como hablamos. Y, pues, ahí tendrán sus ideas muy personales. Si es bueno, no es bueno, dependerá el contexto, dependerá la situación, etcétera. Entonces, les pedí justamente un ejercicio. Entonces, pues, justamente para seguir trabajando sobre ese mismo tema, pues, no sé quién quiera compartir su texto. O le pediré yo a una persona que lo haga. ¿Alguien quiere compartir su texto? Pues, pues, yo, profe, ya. Yo lo leo. Ok, este, si lo puedes compartir en tu pantalla, sería mejor, Alejandro. Ah, es que no lo hice en computadora, profe, lo hice a mano. Ah, bueno, te escuchamos. Disculpe. Esa era la importancia, por eso le he dicho que esté en computadora. Pero no te preocupes, te escuchamos. Ah, bueno, se lo leo, entonces. Ya al rato lo paso a compu. Bueno, este, lo primero era la de la descripción del cuarto y en base a eso hacer un, bueno, en un objeto, este, hacer un recuerdo que tengas de la niñez, ¿no? No recuerdo. Te escuchamos primero la descripción del cuarto. Claro que sí, profe. Bueno, este, mi cuarto no es muy grande que digamos. Está pintado de color blanco. En él solamente se encuentra mi mueble para la computadora, una cajonera, un par de repisas y un pequeño ropero en el cual guardo toda mi ropa. En mi repisa solamente tengo algunos libros y juguetes de la niñez. Mi cuarto podría ser que no para muchos sea agradable a la vista, pero al menos yo me siento conforme en él durante todo el día, ya que en él realizo mis tareas, mis trabajos y de cierta manera es donde más cómodo me siento. Y, bueno, eso fue todo lo que escribí acerca de mi cuarto, porque en realidad no hay mucho que decir sobre él. Ok, muy bien. Gracias, Alejandro. Ahí está. ¿Escucharon? Espero que hayan escuchado todas y todos, ¿no? Este, la primera descripción. ¿Sí? Notarán que sí prevalece la descripción en el cuarto, aunque parece que hay elementos que faltaron. ¿Sí? Es una descripción, vamos a decirle limitada, restringida. Y por ahí Alejandro comentó otras cosas, ¿no? Que ya, este, podríamos pensar o decir que ya no es una descripción, ya son otro tipo de ideas. Pero está bien. ¿Alguien más quiere compartir la descripción de su cuarto? Si no es así, entonces le pediremos... Ah, ok, gracias. ¿Se oye? Sí. Sí, sí. Alejandro. Sí. ¿Quién va a compartir? ¿Tienen el texto escrito? Me interesa que lo compartan para poder ver la estructura. Entonces, levante la manita. ¿Quién lo quiere? ¿Quién va para yo darle permiso para que compartan su pantalla, su texto? Sí. ¿No? ¿Nadie? Ok, bien, Alejandro. Ah, 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 ahí está. Ya eres presentador. Compártenos tu pantalla. Ahí selecciona la ventana donde nada más esté tu texto. ¿Sí? Si no quieres compartir la pantalla de toda tu computadora. Tampoco lo hice en Word, lo tengo escrito. Ok, te escuchamos entonces, no te preocupes. Bien. Mi cuarto tiene dimensiones de 4 metros de largo por 3 metros de ancho. Este consta de dos aspectos importantes para un universitario. Un lugar designado para el estudio y la actividad de clases en línea. El cual consta de un escritorio con una computadora, útiles escolares y una lámpara para las desboladas. El segundo aspecto es la cama. Una y sencilla cama para descansar. Mi habitación también consta de aspectos no tan importantes como lo es una silla, un closet y una perchera para colgar esas ligeras chamargas. Y esa es la discusión. Ok. Ok, ok. Bien. Ahí está. Tiene más elementos, ¿no? Ya nos dio dimensiones, nos dio características de dónde están las cosas ubicadas. Muy bien. ¿Una persona más? Que sí pueda compartir el texto. Pronto. Puede compartir. Pero mi computadora está muy lenta. No sé si pueda pasar bien más y luego ya yo. Ok. Sí. Sí. Perdón, yo es la primera sesión que tengo con usted. No sé qué actividad dijo y a lo mejor le puedo ayudar. Pues será, la actividad era describir tu cuarto. Crear un pequeño texto en el que describas tu cuarto. Pero preferiría, si ya lo tienen hecho, que una persona pase. Si no lo hiciste, Kaled, hazlo. Vamos a pedirle una persona aquí. Ya sé, Dulce quiere participar, pero ahorita por el tema de computadora. Vamos a ver si otra persona nos podría ayudar. Hay un par de personas que están desde dispositivo móvil, ¿no? Adrián, Christopher, Diogo. Si quiere yo, profe. Lo leo. ¿Quién? Ah, Gustavo. ¿Tú tienes en texto digital? Sí. Nada más que está medio raro porque lo hice ayer en la noche. No te preocupes. No se preocupen por la presentación. No sé qué preocupen por el formato. Quiero ver cómo redacta. Porque cómo leen. Ya escuché que leen muy bien. Igual lo hice como en tercera persona. O sea, como si alguien lo estuviera narrando. Bien. Este, ya puedes compartir tu pantalla. Ah, sí, voy. Entonces, compártenos tu texto. Es lo que quiero que vean. Veamos. Sí. Ya escuchamos dos descripciones totalmente distintas. Dos espacios totalmente distintos. Dos maneras de describir distintas. Ahora hay que ver esta parte que me interesa. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, ya está cargando. Nada más que se ve con un buen default de ortografía porque esta cosa está en inglés y la detecta muy raro. No te preocupes. Si nos puedes regalar un poquito de Zoom, ayudaría mucho. Claro. Voy. Un poquito más. Sí, voy. Ahí está bien. Ahí está. Creo que ahí está bien para todos, ¿no? Sí, profesor. Yo lo veo bien. Bien, perfecto. Ahora sí, te escuchamos. Gustavo. Una zona bastante sombría, llena de polvo y pequeños insectos. Un cuarto angosto de ladrillo rojo, ubicado en la zona alta de Alajosco, donde vive un peculiar joven el cual cursa la universidad, con una zona, con una área reducida para moverse, siendo ocupada gran parte del espacio por un closet y una cama. A pesar del poco espacio que sobra, está rodeado de cosas un tanto útiles y otras bastante inútiles, entre las cuales se pueden encontrar una consola de videojuegos Xbox, una guitarra vieja, libros y bastantes cosas referentes a Spider-Man. De todos los objetos referentes a este gran superhéroe, resalta un vaso de la película Spider-Man Into the Spider-Verse, ya que este vaso es el favorito de este joven teniendo una gran historia detrás. Ok, muy bien, hasta ahí. Es la descripción. Vean, aquí Gustavo tuvo, digamos, la licencia o se tomó la licencia de hacer una descripción a partir del mismo desde un narrador omnisciente, en tercera persona. Y entonces, aquí la pregunta para todos y también para Gustavo. ¿Qué prevalece en este texto? ¿La narración o la descripción? La narración. La descripción, ¿no? La descripción, ¿no? Sí. Sí, vamos a, voy a leer yo y entonces ustedes me van a decir si estoy narrando o estoy escribiendo. Empiezo, una zona bastante sombría. Narración, descripción. Descripción, ¿no? Una zona bastante sombría. Ok, pues tiene los elementos descriptivos, zona, sombría, un adjetivo, sí, este bastante. Bien. Dice, llena de polvo y pequeños insectos. Sigue describiendo, ¿no? Los elementos. Hay polvo, hay insectos. Ok, sí. Pero vean qué interesante lo hace Gustavo. Ajá. Esa construcción, sí, si bien es una descripción, pero también es narrativa. Sí, a utilizar palabras, vean qué interesante el término de sombría, polvo, pequeños insectos. Ok, está bien. Y luego, ahí hay un punto. Es un cuarto angosto de ladrillo rojo ubicado en la zona alta del ajusco. Ok, hay una descripción, sí, hay una, es un elemento meramente referencial. Recuerden las funciones, la lengua, sí, que les expliqué ayer. Un cuarto angosto de ladrillo rojo ubicado en la zona alta del ajusco. Prevalece esta idea de referencial, de referirse a algo en concreto. Y además, pues, pareciera que su compañero tiene ya un estilo o lo hace de un modo que lo hace ver también narrativo, ¿no? Podríamos decir, tiene estructura, va muy bien. Dice, ya entonces aquí ya cambia, le da un pequeño giro. ¿Dónde vive un peculiar joven? Narración o descripción. Esto es narración. Ahí ya comenzamos con la narración. ¿Por qué sabemos que es una narración? Porque introduce un personaje que es el mismo. Ok, introduce un personaje, sí. Pero hay un elemento ahí que nos indica principalmente cuando leemos un texto narrativo, hay una serie de partículas de la lengua, de palabras, de elementos, que nos indican que hay una narración. ¿Qué es lo que prevalece en las narraciones? ¿El uso de la tercera persona? No, eso puede ser en tercera, en primera, en segunda, si es un elemento secundario. Es lo principal, lo importante en una narración. Si no lo identifican, lo importante en una narración son los verbos. Verbos conjugados, en tiempos, presente, pasado, futuro, cualquier otro tiempo compuesto. Allí es cuando nosotros identificamos que hay una narración. O sea, donde vive un peculiar joven, el cual cursa la universidad. Vean que nos está describiendo, está narrando ahí. Y luego regresa. Con una área reducida para moverse. Vean como aquí hace juego con las dos, ¿no? Describe, nos dice, hay una área reducida. ¿Para qué? Para moverse. Siendo ocupada gran parte del espacio por un clóset. Regresa a la descripción. Sí, hay un clóset, una cama. Y luego nos dice, a pesar del poco espacio que sobra. Sí, ahí hace otra frase, otro enunciado. Otra estructura gramatical. A pesar del poco espacio que sobra. Está rodeado de cosas un tanto útiles y otras bastantes inútiles. Tiene una manera también de describir, narrar al mismo tiempo. Sí, muy peculiar, muy este propio. Entre las cuales, sí, por ahí vemos ya tiene ahí este. Entre las cuales se pueden encontrar una consola de videojuegos Xbox One, la guitarra vieja, libros y bastantes cosas referentes a Spider-Man. Bueno, hay una mezcla ahí, ¿sí? Entre descripción, narración. Vamos a la parte de la narración. Sí, y entonces vean cómo ya aquí ya totalmente Gustavo está contando la historia. Dice, era una tarde de diciembre del 2018. El joven Gustavo se encontraba de vacaciones jugando. Vean cuántos verbos hay. Vayan contando ustedes los verbos. Jugando videojuegos. De pronto le llegó una llamada inesperada. Uno de sus tíos se comunicaba para invitarlo al cine a ver la película más reciente de Spider-Man sabiendo que el joven era fanático del héroe. Él, sin dudarlo, aceptó y se pusieron de acuerdo por una fecha y era para ver este estreno. ¿Cuántos verbos hay en ese pedacito? 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 Chicos, chicas. Creo que nueve. Nueve, vamos a contarlos. Dice, era una tarde. Era es un verbo. Ya tenemos el primer verbo de estado. Uno. Se encontraba. Van dos. Jugando. Si bien es un verboide, porque está en... Es un gerundio. Vamos a contarlo. ¿No? Es una forma irregular. ¿No? O no conjugada de un verbo, pero se entiende que hay una acción implícita. Entonces, van tres. Y dice, le llegó. Van cuatro. Se comunicaba. Cinco. Invitarlo. Seis. A ver. Siete. Sabiendo. Ocho. Era. Nueve. Aceptó. Diez. Pusieron. Pusieron. Once. Poniendo. Doce. Y dice, para ver, trece. Yo conté trece. No sé si me pasó ahí alguno. No sé si me pasó. Sí. Parecen ser nada más trece. Trece. Pero ahí Alejandra Alonso contó quince. Sí. ¿Cuáles fueron los otros dos, Alejandra, que se me pasaron? Ah, es que lo repetí. Porque vuelve a decir, era. Ah, sí, también. Sí. Era, era. Ahí van dos. Sí. Ver. Sabiendo. Era. Ah, 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 ah. Sí. Aceptó. Se pusieron. Poniendo una fecha para ver. O sea, ahí están. Entonces, se notan ahí la diferencia un poquito, ¿no? Narrar. Sí. Este. En una narración, lo que prevalece, lo que domina, es la acción. Sí. En cambio, en la descripción, no deberían de prevalecer tanto los verbos. Tendría que aparecer. Tendrían que aparecer únicamente la descripción, los objetos, ¿no? Bueno, indicaciones. Tendrían que hacerlo así como manual, ¿sí? Es curioso que, por ejemplo, ahorita no he escuchado que sus cuartos digan que tienen puertas, ventanas, ¿no? Dicen cuarto y entonces ya de manera implícita, pues, pensamos en un espacio de cuatro paredes, principalmente, por eso es cuarto. ¿Sí? No hay otros elementos, ¿no? Por ahí alguien nos daba este color, el color blanco, el ladrillo rojo, ¿sí? Necesitamos este tipo de sustantivos, adjetivos. Son los que prevalecen en las descripciones. Entonces, como el ejercicio, ahorita va muy bien, ¿sí? Ahora sí, no sé, este, si ya gustas dejar de compartir tu pantalla, por favor, Gustavo. Muy bien el texto, muy bien la narración, ¿sí? Vean que hay muchas cosas que habría que corregir ahí, pero bueno, todavía no llegamos a esa parte. Simplemente quiero ver cómo lo hace. Ahora sí, no sé si Dulce, no, ya se fue Dulce. Nada más ahí, arribita, ahí viene un tachecito de dejar de compartir o algo así. Sí, ya, gracias. Ya, ¿estás lista Dulce? Sí. Ok, pues ya, también, ya eres, te convertí en presentadora. No sé si vas a leer o vas a presentar también. Voy a presentar. Va. Va. Entonces, así como estamos viendo ahorita, chequen ahora sus textos. Están describiendo o están describiendo y narrando o en su narración, están narrando y también describiendo. Noten, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Ya estoy compartiendo? Ok. Sí, ahora sí, vemos tu pantalla. También regálanos un poquito más de Zoom, si bien la letra ahí está bien, pero un poquito más. Híjole. Sí, pues, por favor. No sé cómo hacer su... No te preocupes, así déjalo, creo que está elegible para todos, ¿no? Bueno, mi cuarto es una habitación color blanco en donde se encuentra un clóset que compartimos entre mi mamá, mi hermana y yo. Tengo mi cama matrimonial. Tengo mi cama matrimonial, un mueble donde tengo mis tenis en la parte de abajo, en la parte de inmediato tengo cosas de la escuela y en la parte de arriba tengo una virgen y fotos. También tengo un pequeño tocador con todas mis cosas personales y un pequeño burotón de guardo cartas o recuerdos. Y el objeto que me trae muchos recuerdos son unas fotos que tengo pegadas en mi pared porque mi mamá no las tomó cuando estábamos pequeñas. Bueno, me trae más que nada recuerdos porque fue cuando mis papás se estaban separando y recuerdo mucho que en esa época mi mamá nos llamaba mucho tesoros. Y aquí puse una foto de las fotos. Ok, muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí está el elemento visual. Muy bien. ¿Notaron lo que pasó ahorita con la descripción de Dulce? No, no, no. ¿Qué es lo que pasó? Ah, pues pongan atención. ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo? Dejen de ver TikToks. Sí, vean aquí que ocurrió algo, un fenómeno muy curioso. Dulce muy bien. Leyó aquí su texto, su descripción. Y de repente en la parte de este, cuando ya leía el último párrafo, por ahí ya empezó ya a contar sin tener que leer. Ya dice, el objeto que me trae muchos recuerdos es una foto de no traigo el uniforme en la primaria. Me recuerda a cómo mi mami siempre me peinaba y siempre procuraba tenerme bien limpia y arreglada cuando iba a la escuela. Esa foto me la tomaron cuando un señor pasó gritando que tomaba recuadros. Recuerdo que fue cuando mis papás se estaban separando, pero mamá siempre me mostró su amor maternal. Y le tomó una foto a mí y a mi hermana para tener un recuerdo de sus tesoros, como nos decía en ese tiempo. Hubo ahí un fenómeno bastante curioso porque si bien estaba apoyándose en la lectura, ella ya empezó a narrar desde una manera oral. Por ahí omitió palabras, por ahí omitió cosillas, pero fluyó su narración de manera más oral. Entonces, la descripción, la narración, vean cómo hay una distancia entre ellas. La descripción está muy bien y el recuerdo, o esta narración. No sé si te notaste de esto, Dulce, como que te traicionó un poquito el no leer y mejor contarlo tú. Ok. Sí, pero estuvo bien. No estoy diciendo que esté mal, simplemente es un fenómeno curioso. Y entonces es para seguir analizando, es escribimos como hablamos o hablamos como escribimos o qué pasa, ¿no? Cuando tenemos que pensar en aterrizar ideas, ¿no? Y eso es muy normal, no pasa nada. Estuvo muy bien, ¿no? Al final también, o sea, vean ahí, el asunto del recuerdo, pues también despierta este tipo de asuntos emotivos, ¿no? Porque el texto, la narración, vean cómo hace uso, si bien es narración, tiene elementos propios de la función emotiva, ¿sí? Me trae muchos recuerdos, ¿no? O este, el asunto, vean cómo utiliza palabras como, mi mami siempre me peinaba, ¿no? A pesar de que es una frase, es una oración, ¿sí? Este, muy simple, tiene elementos, ¿sí? Que pueden despertar la emotividad, ¿sí? Vean el tipo de verbos que utiliza, vean el tipo de cómo va construyendo la historia, ¿sí? Utiliza con frecuencia este recuerdo, sí, recuerdos, recuerdo que fue cuando mis papás estaban separando. Esa frase es muy fuerte, muy poderosa, porque también alude a la emotividad, y entonces, ahí va, este, la narración funciona, la narración está, está padre, ¿sí? Entonces, ¿qué les costó más trabajo, narrar o describir? ¿O qué se les hace más fácil? Yo creo que narrar, ¿no? Porque describir, pues, lo tienes a la vista, y narrar casi, tienes que tener varios conocimientos. ¿Cómo? Sí, se escucha, perdón. Este, bueno, describir es sencillo, si es que sabes más bien, cómo son las cosas, o el nombre de las cosas, porque también llega a ser difícil de escribir. Ah, muy bien. Y la narrativa, este, cualquiera puede contar una historia, pero no cualquiera puede contarla bien. Muy bien, sí, mencionaste un elemento muy, perdón, muy importante. Describir es un poquito más difícil. Si no tenemos conocimiento de todo lo que está a nuestro alrededor, si no podemos nombrar las cosas, referirnos a ellas. En cambio, narrar, constantemente estamos contando historias, ¿sí? Si yo les pidiera a ustedes, un ejercicio muy sencillo sería, no lo estoy pidiendo que lo hagan, el asunto de... ¿Qué estaban haciendo ayer antes del sismo? Tratando de entregar tarea. ¿No se acuerdan, no? Pues estaba haciendo mi tarea, estaba viendo televisión, estaba haciendo otra cosa, antes del sismo. ¿Sí? Diferencias, y yo les pido, a ver, redacten un manual, ¿qué no hacer en caso de un sismo? ¿Cuál sería más fácil para ustedes escribir? Me supongo que nuestra experiencia antes del sismo. Antes del sismo, ¿no? En lugar de pensar en, ¿qué no hacer en caso de un sismo? Aunque se nos dice todo el tiempo que los pasos y todo, se supone que ya lo sabemos, pues a la hora de la hora el pánico a veces domina y se nos olvida. Por ejemplo, ayer toda mi familia se le olvidó el cubrebocas, porque el temblor fue primero. Sí, ¿no? Primero la vida y después el contagio, ¿no? O sea, o no sé. Bueno, aquí noten cómo ya empezamos a tener distintos tipos de textos, distintos tipos de contar historias, distintos tipos o formas de estructurar ideas. ¿Sí? ¿Notaron que cada uno de sus compañeros escriben de manera distinta? ¿O notaron alguna similitud? Si ya quieres dejar de compartir tu pantalla dulce, no hay problema, ¿eh? Listo, creo que ya. ¿Sí, no? Sí, ya. Entonces, eso es lo que quiero que noten. Ustedes, que se sean conscientes, que traten de ahora sí identificar cómo redactan, qué podrían corregir, qué necesitarían corregir, qué hace... Qué están haciendo bien y lo podrían mejorar aún más o mantenerlo. Ajá. Entonces, eso es el proceso, ¿sí? De este asunto de la escritura. Ahorita estoy diciendo escritura, ¿eh? ¿Sí? Todavía no caemos en el asunto frío de la redacción porque la redacción es así fría, es cuadrada, es concreta, es muy objetiva. Bueno, ahorita es empezar a soltarnos, a redactar. Muy bien, ¿alguien más? Un compañero está intentando ingresar. No sé quién es. ¿Le puedes compartir el enlace? Ahí en la opción de los tres puntitos, ahí te aparece una dice copia el enlace de la reunión y si lo pueden compartir, no tendría, no debería tener problemas para entrar. Bien, ¿alguien más que quiera compartir su narración, su descripción? Profesor, yo siento que tengo un problema con las comas, entonces, pues, me gustaría que tal vez me pudiera dar su punto de vista y, pues, de paso, pues, comparto mi narración. Ok, perfecto, adelante. Este, Carlos, ¿no? Abinevi. Sí, sí. A ver, déjate, busco. ¿Se puede levantar la manita? Ahí ya te encontré, bien, es necesario. Ahí está, ya tienes el permiso para compartir pantalla, entonces... Vamos a ver, por ejemplo, Carlos dice que tiene un problema con las comas. Vamos a verlo, ¿sí? ¿Él es o leo yo? Ahí está bien. Ok, Carlos, ¿gustas que lea o tú prefieres leer? Sí. Creo que, Carlos, ya no me escucha. ¿Sí me escuchan los demás? Sí. Yo sí lo escucho, pero yo no escucho al compañero. Sí, no escuchamos al compañero. Es que dice que su micrófono no sirve. Ok. Ok, no hay problema. Entonces, yo leo. Vamos a ver, dice Carlos que tiene el problema, o siente que podría tener un problema con el uso de comas, ¿sí? Voy a leer un pedacito, nada más, y ustedes dirán si tiene o no. Dice, no es realmente algo grande, pero el orden es lo esencial. Es completamente blanco, con una ventana que va al patio. ¿Qué notan ahí? ¿Qué falta o qué está mal? Usa como coma cada frase, una coma en cada frase, vuelvo así. Vamos por las comas. Dice, no es realmente algo grande. La oración, o más que una oración, no está mal, pero tenemos el referente. Dice, no es realmente algo grande. Como que sobra la palabra algo, ¿no? Podríamos decir, más que ese algo, sí, lo podríamos saber. Falta decir qué es, ¿no? Exactamente, falta decir qué es. O sea, ¿no sabes qué objeto es? O sea, nada más te dice que es algo muy grande. Él está repitiendo, ¿no? Sí, o sea, sabemos implícitamente qué es el cuarto, pero había que explicar mi cuarto, mi habitación. Necesitamos el sujeto. Dice, no es realmente algo grande. A ver, ok. Pareciera como es como una adivinanza, ¿no? Aquí parece, está curiosa esta estructura porque pareciera que es como una adivinanza. Pero el orden es lo esencial. Es completamente blanco, con una ventana que da al patio. ¿Qué es hoy? Ah, es un cuarto, una habitación. Ya, porque nos dijo que hay una ventana que da al patio. Pero podría ser cualquier otra cosa. Por las comas, no hay ningún problema, ¿sí? Ahí, lo único que veo que faltó es decir, mi habitación, mi cuarto, algo. Tener un referente más concreto. Porque en las descripciones necesitamos todo. Necesitamos describir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos describiendo? Luego dice, la entrada está al centro del cuarto. La entrada está al centro del cuarto, por lo que desde ese punto de referencia a la izquierda está mi cama. Ok. Trata de ubicarnos en el espacio, ¿sí? Coma. Muy bien. Dice, nada extravagante. Perfecto. Vuelve a hacer, agrega un elemento descriptivo, ¿sí? Que a lo mejor puede ser o no necesario, pero, pues, ayuda, ¿no? Decir, nada extravagante. Base de madera con tres cajones distribuidos a lo largo. Funciona. Bien. Coma. Perfecto. Colchón y cobijas. ¿Sí? Está describiendo la cama. Perfecto. Punto y coma. Muy bien. Ese punto y coma lo podremos poner en discusión. Pero vamos a... En este caso, funciona. Está bien aplicado. Porque está hablando de la izquierda. Y entonces, como para no cortar la narración así de golpe, muy elegante. A mí me gusta mucho el punto y coma porque es un signo que se presta a la elegancia. ¿Sí? Como lo está ampliando aquí este, su compañero. ¿Sí? Describe a la izquierda. Ahora va a describir la derecha. A la derecha está mi escritorio. Y aunque ciertamente parece haber un desastre, las realidades que tienen el orden perfecto para trabajar y tener todo a mano. Ok. Hasta aquí me voy a detener un poquito. La descripción ahí está. ¿Sí? Sin embargo, vean el tipo de adjetivos o el tipo de construcciones que llega a utilizar. Ajá. Empieza a ver... Empieza a ver... Empiezan a aparecer una serie de frases que también aparecieron en los otros textos o construcciones que se prestan a lo subjetivo. ¿Sí? Si entendemos esta parte de lo subjetivo... Más o menos, ¿a qué me refiero con esto? ¿Sí? Voy a repetir esta frase. Dice, a la derecha está mi escritorio. Descripción. Referencial. Función de referencia. Perfecto. Pero vean la siguiente frase. ¿Sí? Enunciado. Aunque ciertamente... Ciertamente... Parece... Haber un desastre. Esa frase ya no es como tal una descripción. Ya es una idea que se presta a la subjetividad. ¿Por qué? Porque su compañero cree que hay un desastre. Y al mismo tiempo después se contradice. Pero la realidad es que tiene el orden perfecto. O sea, ¿desastre y perfecto no se contraponen? A lo mejor encuentra el orden en el desorden. Sí, estamos con esta cosa, ¿no? Dentro del caos hay orden. Entonces, este tipo de ideas no es que estén mal. Pero en una descripción ya no funcionan. Ya no funcionan porque ya estamos en el terreno de lo subjetivo. De lo que percibimos. De lo que creemos. Y ya entonces lo referencial, lo real, lo tangible. Ya lo estamos dejando un poquito de lado. Y después regresa. ¿Sí? ¿No? Y tener todo a mano. Esa también este tipo de construcción es tener todo a mano. ¿Qué entienden con tener todo a mano? O a la mano. A lo mejor ahí se le pasó ese la. Podría ser que todo, que no lo tenga guardado. O sea, que esté como en un área visible. En un área visible. Tener que todo a su alcance, ¿no? Esa frase, si tener todo a la mano, es muy coloquial. No es que esté mal, pero es coloquial. ¿Sí? En México lo entendemos. ¿Ustedes creen que podríamos, suponiendo que esta oración, no todos entiendan, si todos los hispanoparlantes o toda la gente que sabe español, podrían entender esta oración, tenerlo todo a la mano? No, creo, aunque parezca como entendible, a veces en otros países le llaman diferente a la misma frase. Ajá, o sea, podría, es muy coloquial. La frase está bonita, ¿no? Porque recuerden ustedes, aquí está haciendo uso su compañero de la función poética. Sí, es una construcción, tenerlo todo a la mano, o tener todo a mano. Perfecto. Continúo, dice, está el eliminador de corriente en el que tengo conectada la computadora. Referencial, descriptivo, fantástico. Una lámpara de escritorio. Vean cómo ustedes, así como yo leíen, o ustedes están leyendo el texto, en su cabeza está ocurriendo un fenómeno que consiste en ir construyendo a partir de imágenes cómo es que está el cuarto de su compañero. ¿No? Entonces, ya les dijo que hay una cama y un escritorio. Sí, ustedes ya lo acomodaron izquierda o derecha. Sí, ya ubicaron al escritorio. El eliminador de corriente, la computadora, la lámpara, y luego dice el repetidor de Wi-Fi. Ustedes lo colocan en algún lado, no nos dice dónde, pero ahí está un repetidor de Wi-Fi. Si imaginan el que sea, se pueden imaginar el de Telmex, el de Easy o cualquier otro. Dice también, hay también sobre el escritorio cuadernos, libros, lápices y plumas. Vean cómo lo hace, describe, y entonces en su imagen mental empiezan a colocar cuadernos, libros, lápices, plumas. Un juego de escuadras y regla T. Artículos de higiene, no nos dice cuál, artículos de higiene, ahí podríamos pensar muchas cosas. Y por debajo, tenemos una cajonera donde tengo más libros y artículos de papelería. ¿Notaron? ¿Tuvieron esta sensación? Sí pudieron ir construyendo una imagen más o menos de lo que describe su compañero. ¿Cómo se es? ¿Cómo es que se logra eso? ¿Con una descripción minuciosa? ¿Cómo es que se logra? Sí, bueno, este es un tema muy interesante aquí, sí, este, a veces a mí me gusta platicar, comentar en clase de redacción. Bien, todas las palabras, ¿no? En lingüística hay algo que se llama significado y significante. O por lo menos le llaman todos los lexemas. En lugar de decir palabras, lexemas es como una idea. Una idea que un grupo social es capaz de comprender o algo de la realidad o un concepto es capaz de aterrizar, de comprender o de poderlo reconstruir en su propia mente. Entonces, vean qué bonito o qué padre está este asunto, sí, cuando hacemos una, les digo esto, las palabras tienen significado, significante. ¿A qué me refiero con el significado? Pues es la, digamos, es lo que entendemos o lo que sabemos de un algo, de una cosa, de un objeto, sí, este es el significado. Cuando, por ejemplo, pensamos en taza, piensen ustedes en taza y ahorita en su cabeza ocurrió un fenómeno en que de la nada apareció un objeto taza. O si ustedes tienen ahí cerca de ustedes una taza, pues tienen ese objeto visual presente, ¿sí? Entonces, y entonces cuando pensamos en el significado, ah, sabemos, este es el objeto como un vaso que nos sirve para tomar cosas calientes. Entonces, eso es lo que sabemos de las palabras, el significado, lo que entendemos de ellas. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, perfecto. Y entonces cuando yo hablo de significante, es la imagen mental que nos ayuda a tener referencia sobre ese significado. Porque, por ejemplo, piensen ustedes aquí, dice su compañero, escritorio. ¿Qué imagen mental construyen de escritorio? Pues, esa igual sería subjetiva, porque cada quien interpreta un escritorio como quiere, por ejemplo, yo podría interpretarlo como un, ¿cómo se podría decir? Una tabla encima y cuatro patas. Exactamente. O podría ser incluso de metal. Cambiamos, entonces, una tabla, cuatro patas, ¿no? Y entonces, si yo digo mesa, automáticamente su imagen mental cambia. Porque cuando digo mesa, todos tenemos la idea de que las mesas todas son de madera. Todas se ven cafecitas, todas tienen una forma y compartimos, podríamos compartir una misma imagen mental. Pero si digo ya en lugar de mesa digo, escritorio, cambia. ¿Sí sucedió ese fenómeno en su cabeza o no? Pues, bueno, en mi caso, no tanto, por lo mismo de que mi escritorio es de madera, entonces, pues... Pero es muy distinto a una mesa. Bueno, eso sí. A pesar de que, es que, bueno, yo siento que la mesa es mucho más larga, por lo mismo de que debe de tener un gran espacio. Y un escritorio está un poco, ¿cómo se podría decir? Como un poco más cuadrado. Más lucido, tiene otras funciones. Sí. Perfecto. Ese es el fenómeno también del lenguaje, ¿no? Saber que tenemos una imagen mental concreta, precisa, o lo más aproximada a la realidad sobre un objeto. Entonces, describir, están dando cuenta que describir es un poquito más complejo. Dice, más adelante en el escritorio está el lugar designado a colocar mi bicicleta. Un ventilador, un gabinete y al lado de ellos un sofá de un solo lugar. Bien, sigue, la pared al fondo de la habitación es usada como almacén en el que haya apiladas muchas cajas con despensa en caso de emergencia y algunas otras cosas misteriosas que guarda mi familia. Muy bien, o sea, la descripción está bien, tiene elementos ahí, este, retóricos, jueguitos ahí que su compañero agrega o agregó de manera consciente o inconsciente, pero ahí están. Bien, sí, el texto funciona, el texto sí cumple en la mayoría con una descripción. El uso de comas, que era la preocupación de su compañero, no está mal, sí, pero bueno, habrá que corregir. Hay unos asuntos pequeños, este, detallitos, pero eso lo vamos a corregir cuando elaboremos tal vez textos un poquito más complejos. Sí, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan de todo esto? Pues yo creo que es bastante notorio la, ahora sí que como el estilo de redacción de cada quien, porque es muy particular, ¿no? Bueno, se notan diferencias muy, este, yo siento que hasta muy marcadas, no tan sutiles. No son marcadas, sí. Historias. Sí. La diferencia de redactar de cada persona y en lo que más uno tiene como que soltura. No sé, por ejemplo, unos tienen más como que soltándose al estilo de hacerlo más como redactado y con más, como usted dijo, con, ¿cómo decirlo? Con juegos y cositas que hacen que se vea más, este, estilizado el texto y no tan simplemente como una descripción a secas. Y hay otros que sí, este, bueno, al menos en mi caso, por ejemplo, yo creo que sí, mi descripción sí fue muy literalmente una descripción a secas, sin nada agregado. ¿La compartiste? Este, no, no, no le compartí. ¿La podrías compartir? Necesitamos entonces leer, ver una descripción, como tú dices, más a secas. A ver, ¿qué es eso de más a secas? Ok. Este, si nada más como, ¿cómo le hago para compartir? A ver, déjame ver. Ah, a ver, déjate de ahí el permiso. Dame un minuto. Héctor, ¿verdad? Ajá, Héctor Pineda. Bien, ahora sí, presentador. Dice Héctor, nos dice, comparte Héctor que su descripción es más a secas. Y por las secas, quiero, vamos a entender que es más, tal vez, objetiva o referencial. A ver, creo que... Ahí está. Ahí ya se ve. Ahora sí, un poquito de zoom. Algo así, se ve ya mejor. Un poquito más. Ahí está bien. Perfecto. ¿Lo leo? Sí, el primer párrafo, por favor. Ok. Bueno, el título es descripción gráfica de mi cuarto, y yo redacté. Mi cuarto es de un cuarto mediano, ni muy pequeño ni muy grande. Está pintado de color blanco, sencillo y liso. El azulejo es gris con forma rectangular. La combinación de colores dentro de este me son bastante estéticas y me parecen muy agradables a la vista. Ok, hasta ahí. Muy bien, gracias Héctor. ¿Qué notaron? Bueno, sí es una descripción a secas. Es como usted dijo, es algo más... Todavía, como que nos traiciona este asunto de querer contar, de querer narrar. Sí, me fascina la primera estructura. Dice, mi cuarto es un cuarto mediano. O sea, ahí está de repetición. Sí, o sea, podríamos, pudo haber dicho, mi cuarto es de dimensiones medianas, o es mediano. La cosa es que cuando decimos, mi cuarto es mediano, ¿qué podría ser un cuarto mediano? Aquí vamos de nuevo. Ni muy pequeño ni muy grande. Pero tenemos, o sea, digo que vamos de nuevo a que tal vez para algunos, mediano es más grande que otros, ¿no? Volvemos a creer. Sí. En que cada quien tiene diferente concepción de lo que es mediano, lo que es pequeño, lo que es grande. Es un término. La creatividad, ¿no? Ajá. En este caso sería bueno también poner dimensiones, o sea, decir, tantos metros por tantos metros. Pues sí, en eso consisten las descripciones. Si digo, mi cuarto es un cuarto mediano. Y luego agrego, ni muy pequeño ni muy grande. ¿Eh? O sea, compañero. Era el misterio. Héctor, Héctor decía, es que es una descripción muy a secas. No, no es nada a secas. No, es que en los párrafos de abajo siento que es donde ya empieza ahora sí ya es donde no... Sí, pero yo creo que no menciono tanto así como más arreglado. Es más, mire, por ejemplo, no sé si me permite leer el segundo. Ahorita, vamos por parte. Sí, sí, sí. Pero es muy interesante. Vean, o sea, vean el estilo, vean la manera en cómo cuentan, describen, ¿no? O sea, o intentan describir su cuarto. Sí. Y es curioso que ocurran este tipo de fenómenos, ¿no? Es cuarto mediano. Ok. El concepto mediano puede ser, sabemos que está entre lo pequeño y lo grande, y lo reafirma su compañero, que es lo que es más simpático aún. Ya después, está pintado de color blanco. Perfecto. Sencillo y liso. Perfecto. Ahí está. Adjetivos, ¿no? Creo que con decir que estaba pintado de color blanco era suficiente, pero dice sencillo y liso. No, me refiero, tal vez se refiera a las paredes, al techo, no sabemos. Y luego dice, el azulejo es gris. Ok. Se refiere al piso. Con forma rectangular. El azulejo es gris con forma rectangular. Ok. Como que trata de retomar la descripción y nos da elementos más visuales. Azulejo, gris, rectangular. Luego dice, la combinación de colores dentro de este me son bastante estéticas. La combinación de colores dentro de este me son bastante estéticas. ¿Se dan cuenta que aquí ya no hay una descripción? ¿Eso a qué suena? ¿O qué es? Una opinión, ¿no? Es un argumento. Es una opinión. ¿Sí? Para él, esta combinación es estética. Y le parecen muy agradables a la vista. Y entonces, la descripción ya está quedando fuera. Y luego dice, ahora sí, el segundo párrafo. Ah, lo primero que está abriendo la puerta es la pantalla que está anclada en la pared de la puerta, pegada al lado izquierdo de la misma. Ok. Debajo de ella. Pausa, pausa, pausa. Noten la construcción. ¿Qué no tan raro ahí? Sí. ¿Qué no tan extraño, raro, confuso? Poco claro. ¿La pared de la puerta? Sí, dice, la pantalla que está anclada en la pared de la puerta, pegada. Sí. ¿Se notan cómo nos cuesta trabajo describir cosas? Sí, es la pared junto a la puerta, ¿no? Sí. O podría ser también la pared que está situada en la misma, ¿cómo se puede decir? La pared que tiene la puerta más a la izquierda podría estar anclada una pantalla, ¿no? O algo así. Empezamos a tener problemas ahí de, primero, voy a leer. Dice, lo primero que está abriendo la puerta. ¿Qué entendemos lo primero que está abriendo la puerta? ¿Se dan cuenta que hay una acción de Estado y al mismo tiempo parece que hay movimiento? ¿Pudo haber propuesto abriendo la puerta después lo primero? O lo primero que está a la vista, ¿no? Lo primero que está a la vista, porque esa frase yo la entendí así. Lo primero que está abriendo la puerta, o sea, lo primero, hay algo que está abriendo la puerta. No, no me dice que lo primero, al abrir la puerta o al entrar, o sea, necesitamos ubicarnos en el espacio, en el momento. O sea, la frase, sí, o sea, se puede entender la primera, pero también tiene este elemento de es ambigua. O se puede prestar a múltiples interpretaciones. Yo le entendí que lo primero que está abriendo la puerta, sí, es la pantalla que está anclada. O sea, traten de construir, sean exigentes, sí, en lo que están leyendo. Dice, lo primero que está abriendo la puerta, lo primero que está abriendo la puerta, o sea, está y algo está abriendo la puerta. Y es la pantalla que está anclada en la pared de la puerta. ¿En la pared de la puerta? Ok, dice, ahí está bien, la pantalla está anclada, perfecto. Pero dice, ¿dónde está en la pared de la puerta? O sea, dice, ok, la pared tiene puerta, perfecto, ¿no? Y le agrega ahí la puerta pegada al lado izquierdo de la misma. La puerta pegada al lado izquierdo de la misma. ¿Cómo? A ver, ubiquen eso en el espacio. La puerta pegada al lado izquierdo de la misma. Ok, dice, está anclada en la pared de la puerta, pegada al lado izquierdo de la misma. Pero, ¿qué es lo que está pegada al lado izquierdo de la misma? ¿Cuál es la misma pegada? La pantalla. La pantalla. Entonces, ven cómo necesitamos como tratar de mejorar nuestra descripción. Y eso, yo creía que era sencillo, ¿eh? Describir nuestro cuarto. Leo la siguiente parte, no te preocupes. Héctor, ¿verdad? Sí, pero... Sí. ¿La leesió? No, yo no leo. No, voy a detenerme. O sea, lean ustedes, o sea, escuchen cómo leo y a ver si ayuda a poder ubicar el espacio. Debajo de ella se encuentra mi computadora. ¿Debajo de quién? De ella. Debajo de ella se encuentra mi computadora sobre un escritorio. ¿De la tele podría ser? Porque era de lo que estaba hablando antes. Sí, pero... Dice, debajo de ella se encuentra mi computadora sobre un escritorio. O sea, si yo nada más leo... Si solo leo el asunto. Debajo de ella se encuentra mi computadora sobre un escritorio que hice en la secundaria de color negro. Tenía que especificar, ¿no? Porque habló de tres cosas. La puerta, la pantalla y la pared. Sí, entonces, ya sabemos que hay puerta, pantalla, pared, ¿no? Izquierda, ¿no? Entonces, noten ahí cómo también, o sea, la descripción. Podríamos pensar, decir, sí, ahí están los elementos descriptivos. Pero la estructura, la forma, el orden es muy complejo. Es cuando, cuando pedimos indicaciones. A lo mejor ustedes van a la calle, ¿sí? Y les pregunta a una persona, oye, ¿dónde está la... ¿dónde está esta calle? Y tienen que dar una indicación. ¿O no les ha pasado que ustedes preguntan por un lugar y les dan indicaciones confusas? Sí, profe, el típico gire a la derecha y luego a la izquierda y luego ve allá y luego suba y luego baje. Sí, te dicen, no, pues mira, aquí caminando a tres cuadras vas a encontrar un poste azul que está a la derecha. Pues date vuelta a la izquierda. A ver, a ver, a ver, a ver. Y después caminas como 20 metros, ¿sí? Y entonces vas a ver ahí un letrero que dice, se vende. ¿O se renta? Ah, bueno, pues ahí, ahí no es. Luego te dicen, pues ahí no es, es enfrente. Sí, o si te dicen derecho, no sabes si es derecho enfrente o derecho o derecha, sí. Derecho enfrente, de hecho, ajá. Sí, entonces, vean ahí. Está curioso. Y luego dice, ok, ahí está. Es básicamente lo que más me agrada de todo mi cuarto. Otra vez regresamos a este asunto argumental, de opinión, ¿no? Perfecto. Sí, este, decía su compañero que era una descripción a secas. Pues para nada es a secas, ¿eh? Porque al final ahí hay algo que nos traiciona y seguimos como, no nos remitimos únicamente la descripción. Dice, en ella paso demasiado de mi tiempo a veces haciendo tarea, a veces jugando, aunque la mayor parte del tiempo haciendo tarea. Empieza ya a contar una historia, empieza ya a narrar y repite, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo haciendo tarea. Entonces, vean como muchos de ustedes, estoy seguro que a todos les pasó lo mismo, ¿sí? No nos remitimos únicamente a la descripción. ¿Sí? ¿O qué opinan? Bueno, yo creo que yo sí, yo nada más me enfoqué en decir qué es lo que había y ya. Ok. Un poco de orden, ¿no? Nada más. Exacto, nos falta orden. Ese es el gran tema también de la redacción, el orden. Y entonces, una manera para empezar a ganar o a tener este, ¿cómo decirlo? A tener conciencia de la importancia del orden, pues es a partir de hacer pequeñas descripciones. Les voy a compartir aquí ahorita, ¿sí? Este, gracias Héctor, estuvo muy bien el ejercicio, ¿sí? Sí. Ya más abajo veo que ya también hay descripción, ¿sí? Pero bueno, empezar a anotar este tipo de detalles, fenómenos, de estilos, de maneras de describir las cosas, ¿sí? Ahora, pues a mí me toca. No voy a describir mi cuarto porque yo no hice el ejercicio, pero sí les voy a mostrar un ejemplo, pues de estos que podemos encontrar en internet. Ahí está. Dice aquí, es descripción literaria o subjetiva. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Dice, la residencia de mis primos está en el sur de la ciudad. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos importantes en esa primera idea? La ubicación, ¿no? La ubicación, pero principalmente vamos a pensar en términos lingüísticos. Los sustantivos. Residencia, primos, sur, ciudad. ¿Se dan cuenta de la importancia de las palabras? Vean cómo el único verbo que existe ahí es está y es un verbo de estado. O es o está. Es un verbo muy objetivo, muy preciso, de estado. La residencia de mis primos está en el sur de la ciudad. Automáticamente ustedes ya se ubican en residencia, pues pueden pensar lo que sea. Primos, ok, lo que sea. Y ubican, no dicen qué ciudad, pero después agrega, precisamente en el Pedregal de San Francisco. ¿Que dónde esté eso? ¿Quién sabe? Pero ustedes ya se dicen precisamente en el Pedregal de San Francisco. Perfecto. Ahí está. Ya tenemos esa referencia, Pedregal de San Francisco. La descripción, ahí está, y prevalece en toda la idea. Luego viene, es una casa majestuosa. Vean el título, descripción literaria o subjetiva. ¿Cuál es el elemento literario o subjetivo? Es la casa, ¿no? No. ¿Qué es majestuosa? ¿Qué es majestuosa? Ese es un adjetivo que se presta a la subjetividad, a la literariedad. Si ustedes le quitan majestuoso, se pierde el sentido. ¿Qué es majestuosa? No, seguimos sabiendo que es una casa, pero no tenemos como un referente o como imaginarnos la casa. Un elemento extra, ¿no? O sea, podríamos pensar que es una casa simplemente. Una casa. No pensaríamos que ahorita, como nos dijo que es majestuoso, podremos pensar que es una casa de lujo o algo así. Una casa de lujo, majestuoso. Además, es un adjetivo ahí un poco hasta arcaico, ¿no? Este, poco utilizado. Pero bueno, es el ejemplo de aquí. Es una casa majestuosa de dos plantas, construida en un peñasco que permite contemplar en las noches la espléndida iluminación de la ciudad. ¿Se dan cuenta que está escribiendo como ustedes también? O este ejemplo es muy similar a lo que muchos de ustedes hicieron. Entonces, está bien, no es que esté mal, pero es una descripción literaria, subjetiva, porque dice es majestuosa, está construida en un peñasco y hasta ahí bien. Pero una vez dice ahí, permite contemplar en las noches la espléndida iluminación de la ciudad, la espléndida contemplar. Y luego dice, el frente de la casa es un jardín, cuidado con esmero, cuidado con esmero, ¿no? Vean qué bonito ahí está, ¿no? En él abundan las rosas rojas y las gardenias, que rodean una fuente en forma de hongo, traspasada por un puente de ladrillo. Prevalece totalmente la descripción, ¿sí? No hay exageraciones o no se presta nada a la subjetividad, pero tiene este elemento literario. Abundan rosas rojas, gardenias, empieza a construir, vean cómo le empieza a dar orden. El frente de la casa es un jardín, que dice, ok, cuidado con esmero, bien cuidado. Y hay esos elementos. Ahora, ya que describo el frente, ahora describo la parte trasera a espaldas de la casa, se encuentra un frontón, en el que pasan mis primos muchas horas los fines de semana. Vean que ahí ya no es una descripción, ya es una pequeña historia insertada, ¿sí? Las habitaciones son espaciosas y cómodas. Volvemos al asunto, ¿no? Que ustedes también, este, realizaron, ¿no? Cuando decía su compañero, mi habitación es mediana. Puede ser cualquier cosa. Aquí dice, las habitaciones son espaciosas y cómodas. A lo mejor por espaciosas, dice, ok, son grandes. ¿Qué dimensiones? ¿Quién sabe? Son grandes y cómodas. Ese es subjetivo también. Bien, ¿qué podría ser una habitación cómoda? ¿Qué elementos podría tener una habitación cómoda? ¿Una gran cama? Pues, podría ser una gran cama, iluminación, aire acondicionado, alfombra, este, el color de las paredes que puede hacer cómoda. No es lo mismo que sean paredes oscuras a que sean paredes con colores claros, ¿sí? El concepto de comodidad puede ser subjetivo o es subjetivo. Luego dice, las recámaras rodean por la parte alta, una amplia estancia, ok, ahí está una estancia como una pequeña sala y entonces alrededor hay recámaras. Decorada con muebles coloniales y bellos cuadros de pintores españoles, ok, decorada con muebles coloniales, ¿sí? Muebles viejos y bellos cuadros de pintores españoles, bellos cuadros, joven. Está muy decorado, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, porque al final sabemos que es una residencia, es majestuosa, tiene jardín, muy bien cuidado, con esmero, hay un frontón. Entonces, estamos hablando de un, la descripción aquí prevalece, a pesar de que tiene elementos literarios subjetivos, prevalece la descripción. Por lo menos ya tuvimos estos elementos que dicen, ah, qué casota tienen los primos de este cuate, ¿no? O de esta persona que está narrando o está describiendo este lugar, ¿sí? Tiene elementos literarios subjetivos, no hay problema. Pero aquí lo que prevalece es el orden también, ¿no? Empieza con algo, dice la residencia, es una casa de dos plantas, construida en un peñasco, tiene un jardín al frente, tiene un frontón atrás, y por dentro las habitaciones son grandes y rodean una amplia estancia, ¿no? Y están en la parte alta, es decir, están en el segundo nivel. ¿Qué opinan? Pero, en la descripción, este, nos da la ubicación de la casa, nos dice que es una casa premium, pero no nos dice cómo se ve la casa, si es de un color, o si tiene un estilo clásico. Empieza a ver ahí, ajá, y empiezan a ver ahí, sí, 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 justamente empieza a ver faltantes, pero bueno, así es como lo ideó el autor. Ahora vamos a ver otro. Donde dice, ahí está, otro tipo de ejemplo, dice, descripción objetiva. Descripción objetiva, vean, de una cebolla, planta hortense, de la familia de las lilacias, con tallo de 6 a 8 decímetros de altura, ¿se dan cuenta la diferencia ya aquí? Es como hasta más científico, ¿no? Más objetivo, más preciso, sí, podríamos decir científico, técnico, ajá. Pero es una descripción, dice, planta hortense. Para la familia de las lilacias, hace una precisión a qué familia de este tipo de hortalizas pertenece. Nos da las dimensiones de su tallo, con tallo de 6 a 8 decímetros de altura, hueco, fusiforme e hinchado hacia la base, hojas cilíndricas, flores de color blanco verdoso en un vela redonda, y raíz fibrosa que nace de un bulbo esferoidal, blanco o rojizo, formado de capas tiernas y jugosas, de olor fuerte y sabor más o menos picante. Sepa o bulbo de esta planta que se come tierna antes de florecer. ¿Hay algo que haya quedado subjetivo aquí, o que consideren que esté subjetivo? Pues creo que no, en general todo fue muy descriptivo, o sea, todo te lo fue y te dijo cómo era, o cómo pudiera ser, te dio las posibilidades, y ya era como que tú podías decidir entre esas dos posibilidades, y ya, se podría decir, porque por decir, te dice que es blanco o rojizo, y tú puedes decir que, tú puedes pensar en una cebolla blanca, o en una roja. Bien, quizá aquí lo más o menos, o lo aparentemente subjetivo, podría ser este asunto de capas tiernas y jugosas, pero todos conocemos las cebollas, entonces creo que ahí está bien la descripción, olor fuerte y sabor más o menos picante. Creo que no se presta la subjetividad, porque todos hemos comido una cebolla, o por lo menos hemos visto una cebolla cruda, ¿sí? Entonces tenemos este referente, tenemos este asunto, entonces no se presta la subjetividad. Y dice, sepa o bulbo de esta planta que se come tierna antes de florecer. Nos indica en qué momento se consume, o en qué momento está bien para comer. ¿Qué les parece todo esto? Es una descripción muy precisa, ¿no? Sí, muy precisa. Sí, entonces, ahora sí, va a la siguiente parte. Ustedes ya hicieron el esfuerzo, el intento, ¿sí? De describir su cuarto, ya por ahí vimos que hay una serie tal vez de cosillas, pequeños elementos que a lo mejor ya no se prestan una descripción. Vimos que también somos muy literarios, son muy literarios a la hora de describir, y eso es padre, porque pues entonces se agradece que también tengan como este sentido de transmitir o de dar a comunicar más allá de lo objetivo. Pero, bueno, vamos a hacer ahí un... Les voy a pedir otra cosa. Y ahora sí, ya es para entregar. Lo sencillo aquí lo que van a hacer es corregir su descripción. Todo seguramente su narración es perfecta, porque estamos más acostumbrados a contar, a narrar. Pero al escribir, a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo. Y entonces hay una diferencia entre redactar y escribir, ¿no? Cuando decimos escribir, es lo que hicieron ustedes, narrar. Cuenten una historia, puede haber saltos, puede haber vacíos, pueden regresar a un momento que ya contaron, pueden adelantarse, pueden hacer muchas cosas. Hay muchas técnicas retóricas narrativas que las hacemos sin o sabiendo, ¿sí? Técnicas narrativas, técnicas de contar historias. Porque, insisto, lo hacemos todo el tiempo. En cambio, describir cosas o referirnos a una realidad, ¿sí? A veces puede ser más difícil, puede ser un poquito más complejo. Entonces, corrijan su texto, por favor. Léanlo de nuevo. Y entonces, ahora ustedes noten si realmente están describiendo o están haciendo otra cosa. Sí, y entonces, si dicen, ok, estoy escribiendo mi cuarto. Ya le quito los elementos. Traten de quitar elementos subjetivos, sean precisos. Aunque no conozcan las dimensiones de su cuarto, ustedes digan, pues, más o menos es como de 3 por 4. Aunque digan, más o menos, 3 por 4 es más preciso que decir, mi cuarto es mediano o mi cuarto es muy pequeño. Sí, porque ahí sí funciona como descripción. Pero, bueno, traten, estoy pidiendo que sean más precisos, más objetivos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. ¿Para cuándo sería? Para hoy. Porque ya lo vimos, ya lo revisamos. Tienen todo el día de hoy. Si quieren, hasta el día de mañana para entregar el texto. Es algo muy pequeñito, ¿no? Y su historia. Ahora, piensen en el orden. ¿Cuál sería el orden ideal para poder describir un cuarto? ¿De dónde comenzarían? ¿Su ubicación? Desde la puerta. Yo creo que lo ideal, sí. Piénsenlo como si fuera este un algoritmo o fuera un diagrama de flujo. ¿De dónde empieza el concepto cuarto? ¿En dónde comienza? Pues, desde la puerta. Se entra a la habitación, ¿no? Hay que entrar a la habitación y para entrar es decir, la puerta, ¿no? ¿Sí? Pueden describir la puerta. La puerta es de madera, la puerta es metálica, la puerta o no tienen puerta, tienen cortina, qué sé yo. Pero necesitamos, ¿sí? Que ustedes, o a lo mejor no pueden mencionar que tienen puerta. Vamos a suponer que, profe, pues que todos los cuartos tienen puerta. Perfecto. Omitamos ese punto, ¿sí? Ahora, describan, ¿sí? Ubíquense en la puerta de su cuarto y comiencen a describir. Ya sea que comiencen de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Denle un orden. ¿Sí? Una vez que ustedes están ahí, ¿no? Están en la entrada de su cuarto, ¿sí? Empiezan. ¿Qué podría ser el otro elemento, sí? Dándole orden. ¿Qué podría ser importante para describir su cuarto? No sé si hay ventanas. Ventanas. ¿Sí? Podrían, ustedes están ahí en la entrada y entonces, pues, escriben de izquierda a derecha, ¿no? A lo mejor, o dan elementos generales, ¿no? Por decir, las dimensiones, el color de las paredes, el piso, ¿sí? Podrían hacer describir. Ah, ok. Es piso, es piso de madera, de azulejo, alfombra, qué sé yo, ¿no? Traten de construir toda la imagen de su cuarto, ¿sí? Entre más elementos agreguen, mejor será su descripción. Y además, insisto, sean elementos objetivos, ¿sí? Quieren agregar ahí otras cosas, ¿no? Los colores me fascinan. Ok, perfecto, ¿no? Eso ya es un argumento, una opinión muy personal, ¿no? Pero que prevalezca, que domine la descripción en su texto. Ok, describen las paredes, pero a lo mejor dicen en el frente. Pero en la pared de la izquierda, o en la pared del frente, hay una ventana. Ok, perfecto. Lo podemos dejar ahí. Hay una ventana. Quieren detenerse de escribir la ventana. Perfecto. Recorran, ¿sí? Hagan el recorrido visual de su cuarto. Como lo hizo su compañero, pues a la izquierda está anclada la, a la izquierda, al abrir la puerta, a la izquierda, está anclada la televisión. Debajo de la televisión está mi escritorio. Y sobre de él, mi computadora y mis libros, cuadernos, abajo del escritorio. Hay un pequeño gabinete, o hay un gabinete en el que guardo más cosas. Lo podríamos dejar así. No es necesario describir todo, ¿no? Este, al frente, atrás, ¿no? Este, o al lado de mi escritorio se encuentra mi armario, el ropero. O sea, del otro lado tengo unas repisas. Vayan haciendo ese barrido. Sí, visual. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. O donde quieran comenzar. El chiste es que tenga un orden. Sí, así como lo presentó en la casa de la residencia. O así como también aparece en el asunto esto de la cebolla. Que dice, tiene estas dimensiones, tanta colita, los colores. Es jugosa, tierna, todo ese asunto. Y entonces, no borren ese texto, el que hicieron. Sí, abran un nuevo archivo y después comparen. Entonces, ustedes se darán cuenta de que ya mejoraron al escribir. Oiga, profe, también se puede, así como, bueno, yo pensaba dividirlo en cuatro partes, ¿no? Inferior, derecho, superior. Sí, ustedes denle estructura. Vean que aquí yo estoy, no les estoy pidiendo como tal una estructura en sí. O sea, ustedes echen la imaginación. Cuando ustedes dicen, al frente, izquierda, derecha, hacerlo, cortarlo, perfecto. Al final, el propósito es, describan el cuarto. ¿Sí? La narración, yo noté que la narración en todos les fue más fácil, más sencillo. Incluso creo que no lo pensaron tanto, ¿no? Dejaron que fluyera. Pero la descripción, ahí empezamos a ver o notaron ustedes. Y si revisan su texto, quienes no lo presentaron, notaron que también, pues, más que un error, digamos que comitieron los mismos casos, ¿no? O tienen esas, las mismas características, ¿no? Entonces, escriben, pero después como que brincan a otro tipo de discurso, de forma de escribir, de redactar. A otro tipo de operación, ¿no? Se le conoce así. ¿Sí está claro lo que quiero que hagan ahora? Sí. Sí. ¿Y también tenemos que meter el, la anécdota? Esas las van a compartir, ¿sí? Ahorita lo que van a decir es corregir, ¿sí? Yo les voy a abrir en Classroom, ¿sí? Ahora sí, ya el rollo de la descripción de su cuarto, me van a enviar la corregida, ¿sí? Seguramente van a escribir más, un poquito más, le van a dar orden. Ya con todo este, con lo que vimos, mejorará su texto. No borren el otro, ¿sí? Compárenlo ustedes. Una vez que terminan su descripción, van a comparar y se van a dar cuenta de, ¡Ajá! Sí, me equivoqué. Aquí lo hice mejor. En teoría, la corrección tendría que ser mejor al texto inicial. Y ya después también yo les abro el campo de la narración. Simplemente, pues, para ya también que suban ese archivo. Y entonces, el tema de la narración me va a servir para la próxima clase, para ahora sí, notar, marcar errores ortográficos. Hubo muchos ahorita, pero no me detuve en ellos a explicarlos, a señalarlos. Entonces, de una vez, para mí es importante que empiecen a tener conciencia sobre los errores ortográficos, ¿sí? Y por ortografía, uso de signos de puntuación y principalmente acentuación. Entonces, su narración, ¿la quieren corregir, la quieren cambiar? Adelante, ustedes háganlo. No, yo no me voy a enterar si es la original o no. Sí, pero... Pero bueno, van a entregar los dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, profesor. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí. Nos había dicho que tenía un libro de redacción, ¿no? No, ¿podría subirlo a Clashroom, por favor? A ver. ¿Para checarlo? Sí, de una vez, de una vez, de una vez. Si no, se me olvida, ¿eh? Ah, sí, por favor. Se lo voy a compartir por WebEx. En espera de que ya todos estén en WebEx. Ya los aquí presentes, ya todos los agregué al espacio de WebEx. Sí, profe. Yo también no, profe. Pues, vuélveme a escribir. O si no me has escrito y no me has dicho que eres del grupo 33, entonces, pues, es probable que no los haya agregado. Entonces, sí, dime. Oye, ¿no me has agregado al espacio de WebEx? Ah, ok, ya te agrego. Yo tampoco estoy agregado, profesor. Pues, avísenme, que yo no, yo no, yo no, así no puedo adivinar. Ahí está. Les estoy compartiendo el librito que creo que es uno de los mejores, al menos el que yo he realizado y visto para temas de ortografía, ¿eh? Únicamente. El de Ortega Venceslao, ortografía programada. Entonces, si ustedes consideran que tienen fallas, deficiencias o algo que mejorar en su ortografía, ¿sí? Que principalmente lo que yo he notado en mis alumnos anteriores es puntuación y acentuación. Sí, muy difícilmente escriben mal una palabra, pero si lo llegan a escribir, se los indico. Por ejemplo, hace ratito, ¿no? Con el asunto de Spider-Man, no quise decir, pero por ejemplo, vaso estaba mal escrito. Y es una falta un poquito grave. Sí, porque si escriben vaso con B, con B labial, y no escriben vaso con V, el concepto es distinto, ¿eh? Ah, es que luego cuando escribo con el teclado se me van las, las cons, ¿no? Sí, pues son los famosos, se llaman typos, ¿sí? Porque, recuerden que hay palabras homófonas, ¿sí? Hay vaso, vaso y vaso. Y estoy refiriéndome a tres cosas totalmente distintas. Vaso, el que ustedes conocen para tomar agüita. Vaso, que es otra cosa, ¿sí? Si no me equivoco, vaso se refiere a el verbo basar, ¿sí? De me vaso en base, con base en, y vaso con Z, con B labial y Z, se refiere a una víscera, ¿sí? A un órgano que tenemos los vertebrados. Pero, si yo las pronuncio, suenan igual, ¿eh? Vaso, vaso y vaso. Entonces, remarco ese error porque fue así que me hizo así mucho ruido, ¿sí? El del vaso de Spider-Man. Y dije, órale, el vaso de Spider-Man. Estaba pensando, ¿el vaso del cine, el vaso del órgano? ¿A qué vaso se está refiriendo? Entonces, ¿algo más que quieran agregar? Comentar, decir, criticar. ¿Profe, la tarea se entrega por Classroom? Sí, la tarea, este ejercicio, su descripción corregida por Classroom, su narración también por Classroom. Yo les aviso en el día, cuando ya esté la tarea, perdón, la actividad ahí cargada. Si no, ustedes lo revisan. Les voy a dar el día de hoy y mañana. Tienen hasta mañana y hasta antes de la medianoche. ¿Les parece? Ok. Para que ya descansen, para que tomen su otra clase. ¿Tienen clase ahorita? Sí, muchas. Sí, le calculo. Nada más una. Entonces, para que no se presionen. Tengan ahí el espacio. Es algo muy sencillo corregir. Nada más describir, hacerlo con orden y de una manera ya más objetiva. Traten de eliminar estos elementos subjetivos. ¿Sí? Y por lo regular, los elementos subjetivos son adjetivos. Vean casi como, vean qué fácil ya me ahorré este asunto de estructura y función gramatical de palabras y oraciones. De todas maneras, les voy a mandar una lectura. Ya ustedes sabrán si la hacen o no, pero el material ahí lo van a tener. Y lo que estamos haciendo es justamente son ejercicios de comunicación lingüística. ¿Quieren que les adelante cuál sería el próximo ejercicio de escritura? ¿Para que lo vayan pensando? Sí, para ir checando. Ok. El siguiente ejercicio de escritura va a ser que realicen una semblanza de ustedes mismos. Semblanza. No biografía. Profe, no sé qué es una semblanza. Ah, pues investigan. Y van a buscar cuál es la diferencia entre biografía y semblanza. Y entonces ustedes, pues ya, se encargarán de hacer la investigación, de buscar en internet ejemplos o qué sé yo. El chiste es que tengan ustedes, realicen una semblanza. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Perfecto. Entonces, si ustedes la realizan en este transcurso, pues ya la veríamos el próximo lunes. Si no, no importa. El lunes yo me sigo con otro tema del programa. Pero mientras, yo ya les dije cuál va a ser la siguiente actividad. Semblanza. Y creo que ya es todo. No sé si tengan ahí otra cosa que comentar. No, profe. Ah, muy bien. No sé si a ustedes les comenté el asunto de las noticias al inicio de la clase. Si a ustedes los comenté, estoy seguro que sí. Creo que no. ¿Qué noticias? No, al principio de la clase solo hablamos del sismo. No, 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 pero para el asunto de la exposición oral, creo que con ustedes no se lo dije, se los digo rápido. Les voy a pedir que ustedes, en los primeros 15, 20 minutos, antes de comenzar los temas de la clase, me gustaría que ustedes expongan, comenten o nos den a conocer noticias interesantes, ¿sí? De cualquier tema. Ajá. Eso es lo que voy a evaluar como lo que tenga que ver con la exposición oral. Algo muy pequeñito, algo muy sencillo. Ustedes lean noticias, ustedes entérense de algo, ¿sí? Novedoso, interesante. Y en esos 15, 20 minutos, quien guste o a quien yo le pida, pues que nos comparta esta noticia. Algo muy pequeñito, breve, ¿no? De un minuto, dos minutos. Ya sea que nos quieran poner en pantalla la noticia que ustedes leyeron, hay nada más para tener el elemento visual. O bien, así, abren su micrófono y decir, oye, profe, oye, Jesús, yo me enteré de que están haciendo unas investigaciones extrañas en la NASA para determinar, no sé, la energía que emiten las estrellas que están muriendo, ¿no? Y en la investigación encontraron que emiten rayos gamma, rayos, no sé, o radiación que está relacionada con la formación del universo. Algo así. ¿Sí queda clara esta parte? Sí. Entonces, me gustaría que a lo largo del semestre, por lo menos, todos pudieran presentar por lo menos unas dos o tres noticias, ¿sí? Eso yo lo voy a evaluar como la parte oral. Y creo que nos podríamos editar la parte de la exposición. Una exposición larga, tediosa, pesada, y entonces algo más dinámico. Que ustedes, pues, lo platiquen, una noticia, insisto, de interés, actual, novedosa, curiosa, interesante, o cualquier cosa que quieran compartir. A lo mejor escucharon un álbum, a lo mejor escucharon una película, leyeron un libro, qué sé yo, ¿no? Sí, entonces, algo así breve, dos minutos, tres minutos, que podamos, ustedes, que podamos ocupar los primeros 20 minutos de clase para eso, la oralidad, nada más. Listo, pues, creo que ya. ¿Algo más que quieran agregar? No, todo bien, profe. Muy bien. Entonces, pues, nos vemos... ... ... ... ... ... ... ... ... Hasta luego. Nos vemos. Adiós, profe. Adiós, profe, que tengamos un mensaje al espacio de Webex. Gracias, profe, buen día. No escuché el del espacio de Webex, ¿otra vez? Yo, este, ¿dónde le puedo mandar un mensaje para que me agregue al espacio de Webex? Pues en Webex. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, ok, gracias. Este, ya lo tienes, ¿qué te hace falta? Dime. Creo que le puedo buscar al perfil, en los tres puntitos, y ya te aparece el chat. Ahí le mandas un mensaje. Ok, ah, perfecto, gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, nos vemos, profesor. Gracias.